¡No! ¿Qué haces? ¡Voy a nivelarlo! ¡No! 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 ¡No hay paracaídas! ¡No sé! ¿Listo para saltar? ¡Sí! ¡Venga, carajo! ¡Tienes que saltar! ¡Ya te volviste loca, Lara! ¡No tenemos opción! ¡No lo voy a saltar de este avión! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Jonah? ¿Estás ahí? ¡Ah, maldito! ¡Mierda! ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Jonah! Estoy bien. Solo que atascada. Una roca me cayó en la pierna. No te muevas. Buscaré ayuda. No. Estoy muy cerca de la Trinidad. No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. ¡No! 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 ¡Mierda! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ahí está ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona Mi padre lo mencionó también en su diario Más de una vez Es un experto en ruinas precolombinas Todos dicen que es un gran tipo Ayuda mucho al pueblo ¿Y cómo está tu pierna? Yona, mira El acertijo Son indicaciones Para encontrar la ciudad oculta Ve hacia el sur por la costa Hasta hallar los peces rosas Encontré algo de eso Delfines rosados solo hay en el Amazonas Y continúa Luego sigue el corazón de la serpiente Hasta la montaña con cresta plateada Mira esto Es la constelación de Hidra La serpiente Esta estrella es el corazón Se asienta en el suroeste Al sudoeste del río Amazonas Brasil Perú Perú Ok Esta fecha que vi en las ruinas Si la miras de cerca está dañada Este número parece un 13 Pero qué tal si en realidad es un 8 Con la precesión se... Precesión La Tierra se inclina Y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte Importante si navegas bajo el cielo nocturno En el calendario maya Esos son dos mil años de diferencia Antes el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente Por eso está en Perú y no en Brasil La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado Exacto Encontraremos la montaña de Cresta Plateada en Perú Hay más Habla sobre una llave Que busca la Trinidad en la ciudad oculta Doctor, encontramos algo en la excavación ¿Sí? Muéstrate También escuchaste eso Hay que seguirlo Espera, espera La Trinidad vigila este lugar Intentemos mezclarnos La gente de la Trinidad está armada Oí que trajeron refuerzos Me mantendré fuera de su camino Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos Deben saber que estábamos en el otro sitio Eso fue una noche libre ¿A dónde fue Domínguez? No puede estar lejos Debe estar en algún lugar del patio Sí Vamos a echar un vistazo Alguien debe saber algo Hola, Sammy ¿Cómo te va? Gracias, Jonah ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas Sí Yo también fui muy traviesa de niño No hay que castigarlo El tequila se encargará de eso Tomó bastante Miren, para mi papá Tal vez podría encender uno por mi madre No estoy acostumbrada a las multitudes ¿Prefieres a la guardia de la tormenta O a los inmortales? No, esto está bien Jonah, está en la puerta Lo veo Bien, asegúrate de que no me sigan Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro Yo me encargaré de estos tipos Hola, amigos ¿Cómo están? Bien No puedes pasar por aquí Escuché que hubo una especie De fiesta locada Con chicas Con maquillaje de calavera ¿Saben algo al respecto? No es para turistas No María me invitó ¿La conoces? Es mi prima Mi abuela era de aquí Aunque no parezca En paz, descanso Quería hacer una ofrenda O algo ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien ¿Sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer No les haré perder más tiempo Ustedes sigan Gracias por su servicio Manteniéndonos a salvo Adiós Jonah, estoy dentro Bien Los guardias no estaban en la puerta antes Domínguez debe sospechar Con permiso ¿Estableciste contacto con el alto consejo, comandante? Sí, señor Incluso después del fiasco en Brasil Nadie cuestiona su liderazgo en la organización Llegamos muy lejos para parar ahora Sí, señor ¿Están listos para lo que sea? Discúlpeme Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta unidad Creo que es el líder de la Trinidad Tenemos que tener cuidado Sí, 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 te oí Disculpe, señorita Fue mi culpa Alguien puso una trampa en el primer sitio Creemos que fue Croft Espera ¿Qué pasa? Quiero confirmación, comandante No más conjeturas Me aseguraré de que tengamos confirmación visual Jonah, ellos podrían haberme visto Probaré en el callejón de atrás Encontraré otra manera Doctor, son muchos de sus hombres Nunca se puede estar muy seguro Eres muy amable Gracias Deberíamos irnos Estoy muy orgullosa de ti Sí Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí Tienes la foto Mujer caucásica de unos 20 años ¿Entendiste? Bien La encontrarán Bien No quiero que nadie entre ahí Oye ¡Fuera de mi oficina! Perdón Cierra la puerta al salir Está bien Lo siento No te preocupes Ve a jugar Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto Es la clave de nuestra próxima fase Si esto es todo, estaremos listos Jonah, entraron a la excavación Está cercada y hay un guardia en la puerta Encontraré otra forma de entrar Encontré un buen lugar Vigilaré el perímetro No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy funcionario del gobierno! ¡Se supone que debo estar aquí! ¡Ya no! Señor arqueólogo principal. Está despedido. ¡Por favor! ¡No! ¡Tengo dinero! ¡Puedo pagarte! ¡Suscríbete! 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 Mejor reviso esas ruinas Conozco esta figura Ixchel, la diosa de la luna llena Ah, y esta es Shaxchel, la luna nueva Hay una inscripción Shaxchel, la llave está más allá de su mirada La llave Esta es La entrada debe estar ahí abajo ¿Cómo podré bajar? La llave está más allá de su mirada 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 Bien, esto debería funcionar Muy bien Habla el comandante Rourke Quiero el sitio asegurado lo antes posible Cuando llegue el doctor Domínguez Iremos todos juntos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Todas las unidades, prepárense. El Dr. Domínguez viene en camino. Madre, Sion. Mejor me doy prisa. ¡Suscríbete! 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 Lo tallado en este monolito maya está muy deteriorado. No puedo leerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Yona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No quiero caer! ¡Racista! ¡No me quiero caer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡No me sueltes! ¡Mamá! ¡No! ¡Demonios! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Jonas! 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 ¿Dora? Estaba muy preocupada. fallé. Peor aún. ¿A qué te refieres? Domínguez. Él tiene la daga. Yo la perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería. Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo. ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé. ¿Cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad? Un hombre así, te... Tenemos que detenerlo. Es culpa mía. Lo resolveremos, ¿sí? Lo prometo. No, 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 no. Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Debemos encontrar la caja de plata. Pero primero, ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. ¡No, nadie está a salvo! No si él toma la caja primero. Tengo que irme. Solo yo... ¿Solo tú puedes hacer qué? No sabes si tú causaste todo esto, Lara. No todo se trata de ti. Esta gente nos necesita aquí. Podemos hacer el bien ahora. Además, ¿qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta. Voy a ayudar a estas personas y luego conseguir un avión. Muchas gracias. Gracias por ver el video.